Bueno, estamos en el archivo histórico por la firma de un convenio, bueno, para una nueva documentación que se va a guardar acá. Así que bueno, Romina, contanos un poco de qué se trata este convenio. Sí, bueno, estamos haciendo este convenio acá con las representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires con el fin de que nuestro archivo histórico tenga a la guarda documentación muy importante de nuestra zona, de todo nuestro partido y bueno, que para nosotros es un documento fundamental porque pertenece a nuestra historia, ¿no? Y bueno, las señoras ahora seguro van a explicar, nosotros a través del archivo histórico tratamos de conservar, preservar y generar investigaciones que cuenten y que den cuenta de todo nuestro pasado que es muy rico y que bueno, somos un pueblo muy joven, así que también es poco investigado. Este documento, toda esta documentación que guardamos en el archivo sirve para eso, para empezar a conocernos y empezar a contarnos. Bueno, María del Carmen, ¿de qué se trata este convenio que han firmado? Bueno, primero quiero presentarnos como institución, es decir, nosotros somos del Departamento Histórico Judicial de la Suprema Corte de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo de este departamento es la de preservar el patrimonio documental, histórico de toda la provincia. Así, lo que preservamos son los expedientes que ya por falta de valor jurídico van a destrucción, de allí preservamos, muebles, libros y edificios. Ese es el objetivo de nuestra preservación. En este caso, estamos aquí, no es la primera vez porque nosotros hemos venido en muchas oportunidades a trabajar al archivo y bueno, en este caso venimos a firmar un convenio de entrega para que depositar el archivo de Justicia de Paz en este ámbito que es el más adecuado a nuestro entender y vemos que es una maravilla como lo están manejando la gente de acá y para preservar, hacemos el convenio para preservar ese, que es la historia de Junín. Sí, es la historia de Junín. Sí, seguro, la importancia de tener un lugar como este y que bueno, como decías vos, que los archivos estén acá, la verdad que es muy valioso. Exacto, porque nada serviría si nosotros nos lleváramos el material o centralizarlo. No, hay que descentralizar y que cada partido guarde su propia historia, porque si nosotros nos llevamos, nos llevamos la historia. Toda la gente que trabaja en archivos, de alguna manera, es otra forma de hacer historia. Esa preservación de esa documentación es una forma, hay distintas formas de hacer historia. Los investigadores académicos, los investigadores locales y la gente que preserva la documentación también está haciendo historia. Digamos que yo pongo el relato, las cláusulas a las que se compromete cada parte. Una parte somos nosotros, otra parte es acá el archivo. De conservar mutuamente, o sea, recíprocamente nos controlamos, tanto ellos como nosotros. Tiene un vencimiento de cinco años, pero automáticamente se renueva. Los cinco años venimos y vemos si sigue todo bien. Ahora, lo importante de todo esto que siempre digo es que la historia argentina es una, sola. Pero hay un principio de la UNESCO que dice que tiene que quedar la documentación o la historia en el lugar donde se origina. En este caso, ustedes se quedan con su historia, que no es menos que toda la historia de nosotros. integra la historia argentina, pero lo bueno y con mejores condiciones para cuidar su propia historia están ustedes. Ese es el asunto. Eso es así. Y respetamos, no es solamente un principio de la UNESCO, me parece que es también sentido común. Y eso es lo que está plasmado ahí en ese convenio, porque lo dice. Y a los que nos... Así que dentro de cinco años vendremos a ver... Y esto es todo con el apoyo de todos, digamos, nosotros dependemos... La Corte le da gran importancia a este proyecto histórico, ¿no? Que es con toda la provincia. Y esto es todo con la provincia.